Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a Estos Megasports. Les saluda al Dream Adrianza. Arrancamos con las grandes ligas y que Christian Yelich arrancó, tal como terminó la primera parte de la campaña, a todo vapor y con números de MVP. El actual más valioso de la Liga Nacional continúa haciendo de la suya, ya son 34 para la calle, en esta campaña que apenas inicia su segunda mitad en la zafra. Harold D. Shatman dijo que va a continuar calmado y trabajando para los Yankees de Nueva York. Luego de la temporada, verá si va como agente libre o no. Saúl Canelo Álvarez dijo que no va a pelear en septiembre. ¿Por qué? Y que porque no hay pugilistas en su categoría, sabiendo que lo mejor, están ahí esperando por su oportunidad. Se viene la Manny Pacquiao, Keith Thurman. Las apuestas divididas, gran paridad, pero pues el veterano tiene con qué. Él es Neymar, que ahora su papá lo va a ofrecer a equipos importantes de Europa y no precisamente hablando del Barcelona. Sigue la novela de Neymar Jr. Cerramos con el abierto de la Gran Bretaña, donde pues Tiger Woods no tuvo un buen primer día, pero McElroy sí, y hombres como Kepke y compañía. Mucha paridad en el torneo. Bueno, este abierto de golf en Irlanda del Norte se va a extender hasta el próximo domingo. El último major del golf en el año 2019. Es todo por los momentos. Esto fue McSports, despido de un amigo Aldrin Adriánza. Nos reencontramos mañana.